A comienzos de la década de 1960, el psicólogo Albert Bandura realizó un experimento clásico sobre aprendizaje y agresión. Un grupo de niños en edad preescolar veía una película en la que un adulto golpeaba a una muñeca de plástico con un mazo, la tiraba al aire, la pateaba y la bofeteaba. Después se dejó a cada niño jugando solo en una habitación con juguetes entre los que estaba la muñeca. Como muestran las imágenes, muchos de los pequeños que habían visto la película imitaron el comportamiento del adulto e incluso idearon modos nuevos de golpear a la muñeca. Los que no habían visto la película no mostraron ninguna de las conductas agresivas del adulto. El experimento demuestra que los niños aprenden conductas agresivas por la pura observación de los demás.